Este vídeo es un extracto de mis directos en tweets, pues que hago directos en tweets casi todos los días Os aparecerá el link en pantalla y también lo tenéis en un enlace en la descripción Ahora sí, vamos con el vídeo Vale chicos, vamos a ver por qué resulta que Carla Galeote ha subido un TikTok, ¿vale? Y a nosotros pues cuando Carla Galeote sube un TikTok nos gusta, porque no podemos comentar Y es hablando sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, ¿vale? Dando un poco su opinión sobre el tema Entonces, vamos a ver qué es lo que dice Yo me he visto al principio nada más y he dicho, mira, sé que lo que va a decir seguramente me sirva para vídeo Así que lo he decidido traer al canal y lo voy a reaccionar aquí en directo con vosotros, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos cuenta Carla Me ha pedido mucho que es mi opinión personal sobre el caso de Johnny Depp y Amber Heard El juicio mediático que está habiendo He recibido muchos comentarios de chicos en Instagram diciéndome que no hablaba de esto Porque no me interesaba, porque era una denuncia falsa Y que la violencia de género no existe No es por eso, es simplemente porque no quería contribuir a lo que están haciendo los americanos Que es televisar un show como si fuera Sálvame Deluxe Seguramente, y me ha puesto un brazo y no lo pierdo A que si hubiera sido al revés Y si hubiera estado demostrando en el juicio que Johnny era el que agredía a Amber y no al revés, ¿vale? Y si hubiera demostrado que era Johnny el maltratador Ella estaría haciéndose de cientos vídeos Pero, y le daría igual que fuera un circo mediático y todo esto Pero como es Amber la que está quedando Como que es ella quien maltrataba a Johnny Ahí, hostia, es que esto es un circo mediático No quiero contribuir a esto, ¿eh? Con algo tan complicado como es un maltrato entre pareja O de una pareja a la otra Entonces, bueno, voy a dar mi opinión Pero no quería contribuir a este show mediático De algo exageradamente grave Que afecta pues diariamente a muchísimas mujeres Y que se diga que no existe la violencia de género por este caso Me parece, sin más, no ser muy simplista Y lo voy a decir después De acuerdo Lo que yo quiero decir, lo primero de todo Es que Johnny Depp es mi actor favorito Lo ha sido siempre y lo será siempre ¿Por qué recalco esta cosa? Porque creo que lo que se está haciendo a nivel mediático Especialmente en TikTok Porque es donde veo más vídeos Es intentar blanquear una imagen O posicionarse de un juicio muy complicado Simplemente desde los sentimientos Y simplemente pensando en que Jack Sparrow El capitán Jack Sparrow Es el mejor del mundo y ya está A ver, desde los sentimientos No Desde los sentimientos, no Desde las pruebas O sea, si estáis viendo el juicio Y si no lo estáis viendo en mi canal principal Tenéis en la de amores Estoy subiendo vídeos prácticamente todos los días Hablando sobre lo que va pasando en el juicio ¿Vale? Y a las pruebas me remito O sea, no el sentimiento de Joder, Johnny Depp es mi actor favorito Hay que defenderlo Pobrecito No, no es porque sea actor favorito Es porque veis Ven las pruebas Y las pruebas claramente están dejando A Johnny Depp como la víctima Y a Amber como la agresora O sea, y que todo lo que decía Johnny Se está demostrando Y que lo que decía Amber era todo mentira Es que está quedando así O sea, no es por sentimiento Son las pruebas No estamos hablando aquí de actores No estamos hablando aquí De qué opinión tiene sobre los piratas del Caribe Sino de un juicio Por un presunto maltrato de violencia de género Porque la demanda fue Bueno, la acusación primero fue de Amber Heard Contra Johnny Depp Y después Johnny Depp Ha interpuesto una demanda Y por eso se está haciendo este juicio Por difamación Porque Johnny Depp Dice que es exactamente todo mentira Todo lo que dice Amber Heard es mentira Vale, a partir de aquí Creo que es importante recalcar la admiración Que yo le tengo a Johnny Depp Precisamente para entender Que cuando estamos opinando de casos así Se tiene que intentar ser lo más imparcial posible Yo creo, sinceramente Y esa es mi opinión No me insultéis Creo, sinceramente Que es un caso muy claro De maltrato mutuo Ahora bien Creo que se está queriendo Blanquear exageradamente ¿Cómo que es un caso muy claro de maltrato mutuo? No sé Es que no sé si esta señora se está viendo el juicio Pero De todos los testigos que han salido No ha habido ninguno Que diga que haya visto a Johnny agredir a Amber Ninguno Ni que haya visto a Amber con ningún tipo de marca Ninguno Nada Sin embargo Todos han dicho Que Johnny tenía marcas De que Amber le había hecho cosas Que han visto como Amber era la que empezaba las discusiones Y Johnny lo único que quería era huir Cuando ella se empezaba a poner violenta Un montón de testigos han dicho esto O sea El caso Sí, exacto Que la relación era tóxica mutuamente Pero el maltrato no era tóxico O sea, una cosa es que tú puedes tener una relación tóxica con una persona Y que los dos seáis unos tóxicos Y que solamente uno sea el maltratador Aunque la relación sea tóxica Ese es el caso Y aquí todo lo que se está viendo Es que no era un maltrato mutuo Que era un maltrato unilateral Por parte de Amber hacia Johnny Y que Johnny lo único que hacía era intentar huir Ya está La imagen de Johnny Depp Cuando estamos hablando de que este señor Al cual admiro Ha dicho en un juicio Delante de un juez Que envió un audio Que se ha puesto en voz alta Un audio en el que literalmente decía Que mataría a Amber Heard Que la quemaría Y que cuando estuviera muerta La vio un Para comprobar que estaba muerta Sabía que iba a sacar esto Yo no me he visto el vídeo Lo estoy reaccionando aquí en directo Sabía que iba a sacar esto Dios lo juro A ver, eso Bueno, primero de todo No fue un audio Creo que fue un mensaje de texto Si no me equivoco Pero bueno Es feo y es fuerte ¿Vale? O sea, es fuerte Lo de que mataría a Amber Heard Y la quemaría viva ¿Vale? Es fuerte El caso Es que tiene un contexto ¿Vale? El contexto Es que Estaba bromeando Con otro amigo ¿Vale? Con Paul Bethany Estaban hablando De Refiriéndose a Amber Heard Como si fuera Una bruja Claro A las brujas Lo que se le hacía En la época de la Inquisición Era quemarlas De ahí el El chiste ¿Vale? Que como os digo Es muy fuerte ¿Vale? Pero En el contexto Es un chiste O sea, no se refieren a De verdad Cogería La La cogería Y la quemaría viva No No es algo que él Quiera hacer realmente Es dentro de De un contexto De una persona Que te ha intentado Arruinar la vida A la que te estás refiriendo Como una bruja A las brujas En la Inquisición Lo que se hace Es el esquema O sea, es un chiste Muy, muy, muy negro Muy bestia Pero no quiere decir Que vaya a hacerlo, tío O sea, es que No me fastidies Al igual que Amber Heard Lo ha maltratado psicológicamente Lo ha insultado Lo ha vejado Y le ha tirado objetos Físicamente Y le ha dañado físicamente No podemos blanquear A ver, me estás comparando Me estás comparando En serio Que él haga Un chiste Muy negro Muy bestia Pero un chiste Sobre quemarla Como una bruja Sin realidad Él decir Voy a hacer esto ¿Vale? O sea, no No como una acción real Que él quiera hacer Sino como un humor ¿Vale? Me estás comparando eso Con lo que hizo Amber Que fue Intentar arruinar su carrera Hacerle maltrato psicológico Emocional Insultarle Y agredirle físicamente Que le llegó a cortar Un puto dedo Por tirar Que cada dos por tres Le tiraba cosas Y esto lo han dicho Muchos testigos O sea No es comparable No me puedes estar hablando De maltrato mutuo Cuando él lo único Que ha hecho ha sido Decir un chiste Y la otra Le ha hecho de todo Una figura Porque nos gusta a la otra Y porque admiramos a la otra Cuando estamos hablando Que es claramente Un maltrato mutuo Y todas esas personas Que están diciendo Que la violencia de género No existe por este Caso Uno No se ha dicho Que Johnny Depp No sea un maltratador Y dos En nuestro país Han muerto más Han muerto no Han sido asesinadas Más de mil mujeres Por violencia de género Sí, pero en los últimos No sé si 20 años O sea Mil mujeres En un plazo De 20 años Que lo he dicho Muchas veces Que ojalá fueran cero Pero que no es una cifra Alarmante La población de España Somos 45 millones De personas ¿Vale? O sea No es una Mil mujeres En 20 años No es una cifra Alarmante ¿Vale? Pero ¿Qué coño Tiene que ver eso Con el juicio De Johnny Depp? Dejemos un poquito El show Y estamos hablando De algo muy serio Bueno A ver A ver Yo de verdad No sé si se está viendo El mismo juicio Que me estoy viendo yo Porque desde luego Yo no he visto Que esto sea un maltrato mutuo Que la relación era tóxica Sí La relación era tóxica Pero que tú estés En una relación tóxica No quiere decir Que tú vayas a maltratar A la otra persona O sea Aquí lo que se está Lo que se está demostrando Y lo que están diciendo Todos los testigos Es que era Amber La que le hacía cosas a él Es que ha llegado Hasta el punto De para decir Que era maltrato mutuo Compararme Un audio O un mensaje En el que le hacía Un puñetero chiste Fuerte Pero un chiste Con todo lo que le ha hecho Amber O sea No es comparable Pero ni de lejos Pero es que Ni de coña O sea Me vas a comparar Un chiste de humor negro Con que la otra chavala Le insultaba Cada dos por tres Le dejó Cuando estaba él Pasándolo Del síndrome de abstinencia ¿Vale? No le daba los medicamentos Aposta Para Y lo grababa sufriendo Mientras estaba dándole ahí El síndrome de abstinencia Que eso Sientes como si te estuvieras Puto muriendo Y la otra lo grababa ¿Vale? O sea Se cagó encima de su cama Tal cual Se cagó ella O sea Es que es como Por favor Me estáis comparando esto Una persona que ha cogido Y le ha tirado Y le ha tirado Una puta botella De vodka Y le ha cortado Un trozo de dedo A alguien Con un audio De humor negro Tío Y dices No Es un claro caso De De maltrato mutuo Clarísimo Clarísimo Claro que sí Por supuesto Si Os lo digo Si Es que lo tengo claro Tío Es que pongo la mano En el fuego Y no me quemo Si fuera al revés Y todas las pruebas Del juicio Se estuvieran viendo Que era Johnny El que le hacía esas cosas A Amber Que era Johnny El que la insultaba a ella Que era Johnny El que la pegaba El que le tiraba cosas El que le cortó el dedo El que se cagó en su cama Si se hubiera visto Que era Johnny El que hacía eso Carla Galeoto Hubiera hecho 700 vídeos Y ahí El circo El circo mediático Le hubiera dado igual Ella hubiera contribuido Al circo mediático Tranquilamente Pero Como se está demostrando Que es al revés Y eso para su discurso No le interesa No quiere contribuir Y lo único que hace Contribuyendo Es decir Bueno Es maltrato mutuo ¿Perdona? O sea Mírate el juicio Por Dios